Tan enamorada estoy de ti, que no puedo vivir si te alejazo de mí. Eres tú la luz de mi vivir, y hasta el aire también que respiro eres tú. Tan enamorada estoy de ti, que no puedo, mi amor, con palabras decir. De tu corazón quiero sentir, entre arrullos de amor el divino latir. Lo que decir con palabras yo no sé, mis canciones te dirán. Y en el ardor de mi loco frenesí, hasta oírme suspirar. Te quiero, tan obsesionada estoy de ti, que a ningún otro amor he querido yo así. Tan profundamente estás en mí, que no puedo vivir, que no puedo vivir. Tengo que decir con palabras yo no sé, mis canciones te dirán. Y en el ardor de mi loco frenesí, hasta oírme suspirar. Te quiero, tan obsesionada estoy de ti, que a ningún otro amor he querido yo así. Tan profundamente estás en mí, que no puedo vivir, que no puedo vivir.